Cuando la brisa del miel no se envuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar como si un ángel con un mano que se da en mi ventanita Tocar un madrigal, un madrigal Filin, filin, filan Oye que bonito es el filin de mis campanitas de cristal Filin, filin, filan Campanas que dañen para mi tan dulce canción Rey, rey, rey Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mi, solo para mi Campanitas de cristal Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Cubierta de margaritas para ti, para mi Ser un idilio de amores, ser una cosa ideal Entre romances y flores, borraremos nuestro hogar Para completar la dicha, de nuestra felicidad Hace falta una cosita, que será, que será, ser una cosa chiquita Por cierto, muy singular Será como una muñetita, que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Lole, 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 lole Lole, 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 lole Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Cuando se oye la mañana De los pipires que canto Entonces yo me levanto Y voy a abrir la ventana Andando por la sabana Mato la morra y el sueño Un canola vaca o neño En ambiente primoroso Y para vivir dichoso Soy jíbaro borinqueño Y para vivir dichoso Yo soy jíbaro borinqueño Lole, 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 lly LЫLE, LELOLAIN Gracias!